hola a todos y aquí estoy en un episodio más de la misiona secundaria de hacer secret 4 black flag y a ver que tenemos que ir a esta ataraya y a ver que desbloqueamos con ella ¿hay otro campo de algodón aquí o que hay? joder pues como ya otro macho otra vez nos forramos a ver una para arriba es que nos vamos a forrar otra vez eh pero hacía lo tonto bueno venga vamos a encontrar la ataraya a ver y nos vamos a forrar osea como haya un campo de algodón ahí y me lo hago yo no a ver que hay aquí delante un campo de algodón porque hay almacén a ver donde esta el tío de la llave es la ultima vez anda mira donde esta vale tu moles vale no joder no vamos a ir a por ellos osea yo no huyo osea esta clarísimo si me ha visto muy bien a ver pero yo no voy a oír tampoco es que me vaya a intentar cargar a todos como un loco osea pero si me ven pues venga no 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 sabia que me comian la granada pues digo no me esta dando tiempo a cargarme al tipo es que los del hacha siempre me dan no se como lo hacen pero vamos entre los del cuchillo y esto vale a ver que tenemos la llave u otro tío que quieren morir todos yo no lo comprendo que no vas a dar la alarma que no coño bueno de todas formas ya le doy a todos ya se da igual el otro tío ya se han dado cuenta a ver voy a poder abrir la puerta del almacén o no vale es posible me gustaría eh vale venga abrimos la puerta del almacén venga bueno se han dado unas cuantas cositas pero tampoco te creas si no se han dado demasiado bueno no es que la verdad es que esa vez que había 100 de madera ahí metido es que era demasiado no demasiado eso pero bueno a ver vamos a ir al cofre este y luego ya nos vamos a la saldar la hallaz vamos a hacer las misiones de asesinos que quedan y ya esta vamos a ver a ver los pesados estos de aqui venga voy a poner el cofre este que la verdad es que necesito mira tengo 5000 vale vale me viene bien vale esta entre la roca bueno a ver a ver vale venga pues vamos a ir a aaa 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 esta espate a esta que nos queda ya por hacer ya nada ya mas cofres no hay no si hay aqui uno tenemos que ir a por este tenemos que ir a por este cofre luego vamos a por el otro y luego ya empezamos a hacer las misiones de de los asesinos asi esta a ver pues nada venga otra relaciona restringida menos mal que ya me he cargado todo no es el francotirador que vamos pasa de el hay que flipar a ver vamos a por el cofre a ver vale pues ahora nos teletransportamos a esta atalaya de aqui a esta si ah es que ahi esta eh no podemos teletransportar a esta que pillamos el lado porque hay cuantas misiones de asesinos ahi poder aquí estoy voy a tardar bastante en pasármelo eh que hay bastante misiones de asesinos y bastante cosillas pero bueno a ver vale venga vamos a ver vamos a ver me voy a ir a aqui no me voy a ir a voy a pillar la misiones de asesinos y me voy a ir a por el cofre asi ya no tengo que ponerlo por ahi en teoria por lo menos a ver y mi pavete no viene nada mal venga si a ver aunque me veo al final pasandome todo esto y destruyendo barcos como loco ay mira y me pilla de camino y todo venga me veo petando barcos al final porque madre mia para conseguir la madera y estoy metiéndome con los galeones a ver a ver vale ya se si no mas este ya esta ya se la han cargado vale 1500 eh digo 1000 no se acaban de dar ahi por toda la cara tenemos no se importa la cara tenemos 7 mil practicamente porque no habiamos gastado de todo en las armas que tenemos ahora bueno ya por lo menos tenemos aquí una espada de las mejores es que no se exactamente si es la mejor o cuando me pasen las misiones que me quedan en modo historia va a ser esta la mejor o no se, a lo mejor bloqueamos alguna mas y luego esta no es la mejor de todas a ver joder todos los que vienen eh toma vale a ver a ver a ver a ver que ya me he empezado a preocupar me ha matado, si es que lo gordo es esto lo yo digo macho, es que prefiero hasta capitán joder todo joder con lo gordito macho ay de verdad puto gordito a ver vale pues vamos a por el cofre madre mia nos ponen tanta gente si es que de verdad que suena restringida esto, ahora me doy cuenta coño, que se me entro corriendo como un loco ya sea yo que digo antes joder tampoco hemos hecho así nada que diga para que no empiecen a dar los soldados ya empezamos otra vez lo gordito macho vamos a apartar que nos dan la granada a ver a ver vamos a recuperarnos un poquito de la vida joder todo la de gordos que vienen eh menos mal que digo, no gordos no me gustan por nada me ponen aquí a al ejército gordito toma y me da la granada joder pues nada vamos a entrar por otro sitio porque vamos por ahí pinta muy mal eh muy mal pinta a ver vamos a por el maldito cofre macho ya puede haber aquí, aquí tiene que haber algo tocho yo creo eh porque hay mucho, mucha gente vamos a ver para hacer un cofre sabes pues tampoco pondría llego a tanta gente porque también mira los fringados que están aquí no se dan ni cuenta estamos entrando mal y ya está lo ponen para que estés entretenido tampoco te crees que voy a hacer nada a ver pues vamos a ir aquí desplazamiento rápido y no nos quedan más cofres no no pues nada y aquí más cofres no hay así que vamos a ir desplazamiento rápido aquí no no hay pero aquí sí pues venga desplazamiento rápido a ver se me apaga la televisión de verdad me quedo sin sonido a ver se me apaga la televisión de verdad me quedo sin sonido a ver 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 venga si pero me imagino que serán todas aquí digo yo a ver que aquí son creo que la capital de la habana o no de la habana no creo que es la capitán de la capitán de la capital de jamaica es digo yo de la habana es de jamaica por eso digo yo que habrán puesto tantas cosas por aquí porque claro que no es una ciudad así digamos importante aunque la habana también me imagino que habrá ahí un huevo de cosas porque es la capital de cuba así que es lo que hay tenemos que asesinar a este y muerto y nos da mira 1500 toma por no dar más lío hasta que no lo hemos cargado por nada venga a ver que hace esta gente que no ah nos están ayudando pues nada venga cargados al tocho que yo me encargo de los demás esto es para mi si queréis no por lo menos me las han entretenido joder me han ayudado en algo a ver ya no hay más misiones ahí pues vamos a ir a la puerta de aquí hay una atalaya aquí de todo macho pues venga que no la hemos sincronizado venga ya no hay más no desplazamiento rápido pues nos hemos dejado ahí una atalaya ay y creo que es un castillo eh lo que hay ahí porque en el tiene que ser un castillo que no? si vale a ver voy a ir aquí a a ver a la atalaya venga lo rapidito Hice un campo de algodón otro macho ¿En serio? Joder Otro almacén que tiene que haber por aquí La verdad es que se pasa con la de esos lados que hay aquí A ver Es que no me dejan, de verdad Vale, me dan un francotirador, muy bien A la este, vamos a por el francotirador, a ver ¿Y otro campo? ¿Otro almacén que hay aquí? ¿Vale? Vale Pues nada, a ver ¿Y otro almacén que hay aquí? Yo creo ¿Vamos a ir a la atalaya? Ay, me dio Una locura, eh, os lo digo de verdad No, es un... Yo no sé qué es esto No, no hay soldados Ah, y ahora aquí no hay ningún soldado Ya es como en plan, na No espero que yo llegue nadie hasta aquí Vamos a ir por la otra escalera Oiga, de verdad Nos habíamos cargado al tocho Vamos al gordito Vale Uno para arriba A ver Y aquí está la atalaya A ver, porque me imagino que lo primero Este es un campo de lo que sea Así que otro almacén que podemos robar Me imagino, ese es lo primero Y ya aparte de ahí, no sé Voy a cortar esta parte de aquí Ya sabe, le aquí es favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!